El conductor de un automóvil falleció aplastado por la leña que transportaba un camión de carga durante la mañana del domingo en la ruta U55 a la altura del kilómetro 20 cerca de la comuna de Puerto Octay. La víctima, que conducía el automóvil Suzuki Maruti, fue identificado como René Triviño Ríos, de 23 años, quien se desempeñaba como paramédico del Hospital Base de Osorno. El camión que transportaba el material y que era abordado por un matrimonio y su hija también resultó con daños en su estructura. El servicio médico legal retiró el cuerpo del fallecido y las causas y detalles del accidente están siendo investigadas por carabineros. Hay un hecho lamentable que da reconocer el día de hoy, que es la muerte del conductor de un Suzuki Maruti que se trasladaba desde Osorno a su domicilio en la localidad de Cancura por un accidente de tránsito que se había originado en el kilómetro 19 de ruta Osorno por Puerto Octay, en un choque frontal entre una camioneta, un camión tres cuartos, un Kia y el vehículo antes mencionado. Es lo que tenemos preliminarmente, la CIA está investigando el accidente, las consecuencias probablemente tal, ya ustedes ya la saben, y el origen que había dado la muerte de este joven conductor y funcionario público del hospital está en manos de la CIA en este minuto investigándose y los antecedentes serán permitidos a la fiscalía local como corresponde. La policía uniformada dio cuenta además que no se puede responsabilizar directamente al chofer del camión por el desplazamiento de la leña que transportaba, ya que un choque de estas características es normal que la carga se eximine por la zona. Mira, la gente puede sacar muchas conclusiones o puede decir muchas cosas, después de un impacto yo creo que cualquier carga se sale, o de un impacto fuerte, un vehículo cargado pierde el control y puede caer la misma carga sobre un vehículo, por lo tanto lo que se tiene que investigar es por qué se produce el accidente, no lo que origina posteriormente del impacto, lo que lleva posteriormente, porque sacar conclusiones anticipadamente no es bueno, da una sensación de infranquilidad hacia la gente porque en la ruta y en nuestras rutas normalmente uno se va a encontrar con camiones con carga, entonces creo que anticiparnos a dar una conclusión o una casuística efectiva de cómo se había originado el accidente de tránsito, no es bueno aún, hasta esperar el informe de la CIA quien está trabajando en el lugar. En tanto pesar, existen un hospital base de Osorno por el trágico fallecimiento del joven que recientemente se había integrado a formar parte del equipo de este servicio público.